Hola, noble causa, hermano, yo me lo hiciera, díganme lo menos de cura, eso me lo hicieron para mí, me lo hicieron de mandanza, con amor, y sabrosito, con familia. Aunque solo palo y cuero, aunque solo palo y cuero, mi amor no tiene precio, discúlpeme usted señores, mi amor no tiene precio. discúlpeme usted, mi gente, mi amor no tiene precio, díganme a mi familia. No se compran ni se venden, no, 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 no se compran ni se venden, los sentimientos del pueblo, barrio humilde, barrio humero, están sonando los cueros, barrio humilde, barrio humilde, barrio humero, están sonando los cueros. discúlpeme usted, mi amor no tiene precio, barrio humilde, 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 barrio humilde. A tus hijos cuando llegan, ay, del colegio. Aunque siempre lo defiende y lo quiere con respeto, seguiremos en la semilla, curva, a palo y cuero. Seguiremos en la semilla, curva, a palo y cuero. Por favor, Señor, mi tambor no quiere presión. Por favor, la pota, la pota, la pota. Primera yurí, pero que suene el tambor es para ti. Por favor, Señor, mi tambor no quiere presión. Los pueblos traemos sentimientos, han llegado los homeros. Por favor, Señor, mi tambor no quiere presión. Sentido de calor, es Colombia en Puerto Rico, pero con mucho sabor. No, señor, que vive en el abuelo, tiene presión, llenando al mundo con amor, se compran y se venden y que repiquen el tambor. Y reconozco los fuentes del tambor, Willy Bobo, Casco, la barco el río, títulos fuentes, la noche se soltaron una vez. El tambor que no dijiste, riqueza de mi cultura, le da alegría a Rupero, gracias África y su menuda. Es la escuela original, la que de África vino, este es el tambor del alma, esto es terror y destino. De allí viene su realeza, la que anuncia en el camino. Es buena aventura en Ponce y en Francia, que tú te emocionas conmigo. Llega el nombre de mi pueblo, para ti, bendiciones y cariño. La alegría de este momento, Jury, te hace feliz como un niño. Eso es, pa' que respete el amor. El tambor es mi tambor, mi tambor no tiene precio. Yo no vendo mi tambor, el tambor es de mi pueblo. Hermano, el nombre de mi pueblo, de la altura, gracias. Gracias a ti, Jury, no puedo creer de mi familia. ¡Reflete el tambor!